Mi padre ha aprendido muchas cosas. Mi padre ha sido siempre un luchador, un gran trabajador. Creo que tiene ese carisma especial que no tiene mucha gente. Que entra a un cuarto, entra a un salón, por ejemplo, y la gente siempre le quiere escuchar, siempre le quiere escuchar hablar, siempre le quiere aprender algo de él. Solo con verle, creo que la gente al mismo tiempo que intimida, mi padre es muy cercano. Y te dice cuatro cosas y te deja un poquito tocado. Es una persona muy inteligente. Creo que es muy persistente y sabe lo que quiere. Y también un poquito de suerte. Creo que la vida, la suerte es muy importante. ¿Y el secreto de tu hermano? Pues también, un poquito de lo mismo. Son muy parecidos ellos dos. Son muy parecidos. Y la verdad es que se toman su trabajo muy en serio. Y también Enrique tiene un carisma especial. También, y no sé, es un chico que agrada y que gusta a la gente. Y eso es muy importante. Yo me acuerdo de esa primera vez que fui a ver un concierto, fui a ver un concierto de mi padre. Creo que fue, bueno, que me acuerde yo. Me acuerdo que mi padre me llevó de gira cuando yo tenía ocho años. Y creo que eso de ver a, bueno, Julián, esa es mi padre, en un escenario, verlo cara a cara y verlo ahí, cómo la gente le quiere, cómo la gente adora lo que él hace encima de un escenario, pues eso creo que, eso creo que te impacta. Y entonces, aunque creas que no, es una cosa que de niño, pues igual te impacta y quieres ser igual que tu padre, ¿no? Te marcó para siempre. Exactamente. Ocurriría lo mismo a Enrique, Pues claro que sí, 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 sí. Claro. ¿Es el problema de ser el hijo de un monstruo? Sí, bueno, problema o, depende de cómo lo lleves, claro. Sí, sí, sí. ¿Es más difícil o más? Esa es la pregunta del millón, pues, más difícil o más fácil. Mira, yo pienso que, que lo más importante es sentirse cómodo con uno mismo, es ser honesto, y, y hacer uno las cosas lo mejor que puede, ¿no? Y hacer cosas que le gustan a uno, no hacerlas por hacerlas, ¿no? Mi padre es un monstruo de la música, como has dicho tú antes, es un campeón, lleva muchísimos años, ha tenido la suerte, ha tenido la, la disciplina, ha tenido todo, todo, ¿no? Y eso es muy, eso es una cosa muy buena, ¿no? Si todo el mundo pudiese tener esa suerte, pues, pues mira que bien. Pero a ti no te mueve tener avión, como tu padre o tu hermano. Pues no te voy a mentir, si algún día tuviese el dinero para hacerlo, pues a lo mejor lo tendría también, claro que sí. Hace tiempo que no le veo, y no le he visto desde hace ya, pues, no sé, ahora, la última vez que le vi, cuando fue, me acuerdo yo, cuando veía a mi padre, pues no sé si fue antes del verano, y este disco lo empecé a grabar en verano. No le consultaste ni nada, pero si le dijiste que ibas a grabar. Sí, eso sí lo sabe, pero cuando yo, cuando yo hablo con mi padre, no hablamos mucho de música, no hablamos de chavalas, y de cosas de esas, sí, no hablamos así de, de música. Sin embargo, él sabe que tú cantas bonito. Sí, creo que él escuchó mi primer disco, ese primer disco que hice en el 98, en inglés, y le gustó mucho, pero mi padre siempre me hizo lo mismo, mira, cantantes a palos, donde en cada esquina hay un cantante, en cada esquina hay alguien que canta bien, alguien que escribe bien. Yo acabo de estar 15 días ahora en Tennessee, en Nashville, y me he quedado impresionado, y es que en cada esquina hay un músico que toca 20 instrumentos al mismo tiempo, es increíble, es increíble, hay gente que canta bien ahí, hay a palos, por todo, especial que los demás, no.